Yo no conozco a nadie, me vienta como tú, en contacto, disciplina, precisión y sinceridad. Yo no conozco a nadie, me viena como tú, en contacto, disciplina, precisión y sinceridad. Yo no conozco a nadie, me viena como tú, en contacto, disciplina, precisión y sinceridad. Yo no conozco a nadie, me viena como tú, en contacto, disciplina, precisión y sinceridad. Yo no conozco a nadie, me viena como tú, en contacto, disciplina, precisión y sinceridad. Yo no conozco a nadie, me viena como tú, en contacto, disciplina, precisión y sinceridad. Yo no conozco a nadie, me viena como tú, en contacto, disciplina, precisión y sinceridad. Yo no conozco a nadie, me viena como tú, en contacto, disciplina, precisión y sinceridad. Yo no conozco a nadie, me viena como tú, en contacto, disciplina, precisión y sinceridad. Gracias por ver el video. 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 Gracias.